En realidad, de parte de la liga surgieron un par de cambios en cuanto a torneos este año. La modalidad va a ser la siguiente, los torneos que no están más son los torneos grado 5 y los torneos promocionales que antes eran los ex grado 4. Y ahora se va a empezar a jugar un par de torneos zonales, como lo dice la palabra, por zonas y bueno, dividido en categoría en cuanto a su nivel de juego de los chicos. O sea que pueden estar chicos de 12 años, 13 y 14 años jugando juntos en un mismo nivel, obviamente. Perfecto. Estos zonales van a ser organizados también por grupos de clubes, que también ya están ubicados. Sí, en realidad seguimos, este tipo de torneos son de parte de la Liga de Tenis del Litoral Argentino y las zonas ya estuvieron siempre determinadas. Nosotros pertenecemos acá a la zona centro, junto con los clubes de Esperanza, clubes de Galvez, San Jerónimo Norte y Santa Clara de Buenavista. Así que todos esos clubes van a estar participando de la zona centro este miércoles, primero de mayo, en la ciudad de Galvez. Bien. Ya también está el cronograma porque todos los clubes de la misma zona van a tener la posibilidad de organizar sus torneos y desde la Liga ya han armado un cronograma. Sí, la verdad que sí. Para este primer semestre todos los clubes tenemos fecha. En realidad no recuerdo bien las fechas determinadas, pero hasta el primer semestre del año todos los clubes participantes tienen una fecha. A partir del segundo semestre obviamente vamos a agregar una segunda fecha por club. Obviamente la idea siempre es, al reemplazar ese tipo de torneos que se hacían antes, que los chicos, aunque sea una competencia por mes, tengan. Y también una cierta obligación en kilómetros más cercanos, ¿no? De que ellos puedan participar de esta clase de torneos sin viajar demasiado. Sí, la verdad que las zonas están determinadas, como vos lo dijiste bien recién, por kilómetros, por cantidades de kilómetros a recorrer. Y bueno, la zona estamos rodeadas más o menos en 50, 60 kilómetros, no más de eso. Y bueno, tratando de que los chicos inculcarlo un poquito siguiendo con la misma línea de la competencia, que para ellos es importante. Y bueno, vamos a tener volcados tres chicos nosotros, así que vamos a ver cómo sale todo. ¿Están entrenando? ¿Quiénes son estos tres chicos que van a estar participando el miércoles? Sí, la verdad no están confirmados todavía, pero más o menos entre dos y tres chicos vamos a tener este primer torneo. Y bueno, sí, seguimos con el entrenamiento diario todos los lunes y los miércoles, así que bueno, preparándolos un poquito para este primer torneo zonal de la Liga de Tenis del Litoral Argentino de la zona centro.